oigan no la chiflen las mujeres trabajan o las tienen como esclavas todo el día 24 horas al día que lávame la ropa que planchame la ropa que trapie el piso que échame tortillas de harina que frime los frijoles que arrime el plato aquí que traeme una agüita, que una cervecita no la chiflen, no hay que chiflarla además hasta las viejas se ponen bien panzonas y traen como 20 hijos al mundo y nadie las felicita, nadie las valora no hay que chiflarla tampoco no son esclavas son unas mujeres triunfadoras, trabajadoras y nadie las felicita así que amigos, camaradas, compas pónganse las pilas hay que tratarlas como se merecen como una dama, como una mujer como una reina hay que quererlas, no hay que maltratarlas bueno, ahí los dejo agarren mi mal consejo gracias 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 Gracias.